Hoy he visto tus fotos manchadas por viejos recuerdos No vamos a hacerlo feo pero no malo Oh no burdito Esto es sábado 28 de noviembre No, pará, pará, pará De vuelta, de vuelta, de vuelta ¿Qué es el sábado? ¿Listo? Buenas noches gente, queremos invitarlos Una valerita de San Juan, de generación Exactamente, de generación medio, ¿no? Ah, boludo, ¿no? Dinosotros, los feos pero no malos El sábado 28 de noviembre Pará, boludo No hay que quitar el caldo No sé yo, estamos todos de reloj No te la pierdas, papá Pará, 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 para reservar Está todo, está todo, está todo amigos Que nos siguenصل, vamos a hacer un De vuelta, de vuelta, de vuelta T yearnsito cura Y de vuelta No Un Flu Explo Un Un